Nicaragua continúa registrando lluvias en el territorio nacional. En esta semana, varios departamentos del país han registrado graves inundaciones, deslizamiento de tierras, casas y calles anegadas, así como pérdidas humanas. En Jalapa, Nueva Segovia, los torrenciales aguaceros provocaron desborde de ríos, corte de energía eléctrica, evacuación de familias en riesgo y un fallecido por ahogamiento en el Rosario, municipio de Murra. Se trata de César Antonio García González, de 32 años de edad, quien falleció la noche de este pasado jueves al querer cruzar la Quebrada de Monte de Sion, o conocida también como Quebrada El Pijibay, en la comunidad del Rosario, municipio de Murra, en Nueva Segovia. Según medios locales, César iba montado en una bestia y en un supuesto estado de ebriedad, quiso cruzar la Quebrada que en ese momento estaba desbordada, producto de las fuertes lluvias. Él, junto a su animal, fueron arrastrados por las fuertes corrientes de la Quebrada y fue encontrado sin vida por personas del lugar. Según escriben los medios locales, César tenía poco tiempo de haber regresado de Estados Unidos. En la conquista, departamento de Carazo, una camioneta propiedad de la alcaldía de ese municipio fue arrastrada por las corrientes del río que atraviesa la comunidad de los encuentros. Medios locales informan que el vehículo era conducido por Randy Cruz, quien junto a otros trabajadores de la municipalidad se dirigían a brindar ayudas a las familias afectadas por las recientes lluvias. Según testigos, la camioneta presentó desperfectos mecánicos en el río y al momento que esperaban ser remolcados, el caudal creció y arrastró el vehículo. Según información oficial, ninguna de las personas resultó lesionada. Asimismo, las lluvias continuarán en el territorio nacional, debido al paso de una nueva onda tropical. Este día sábado mantenemos también algunas llovinas ligeras aisladas entre Guazpán hacia el noroeste y al mismo tiempo pocas posibilidades de lluvias, teniendo un día bastante soleado en la parte del noreste de Caragual hacia el noreste. Al mismo tiempo en la zona del Triángulo Minero y buscando también hacia las zonas de Ocotal, Murra, Alcuá y Ayapal. El resto del territorio en las zonas del Ayote, Huaco, Huigalpa, como también en la zona de Nueva Guinea, San Carlos y San Juan de Nicaragua. Algunas llovinas y lluvias ligeras aisladas con tormentas eléctricas, mientras que en la zona del Pacífico, Estelín y la zona de Managua, Masaya, Granada, con posibilidades de lluvia, incluyendo la zona de Rivas. Son las condiciones para este día domingo. Aisladamente algunas lluvias puntuales con tormentas eléctricas de Bilby, días soleados entre el resto del territorio del Caribe, Laguna Perla, Bluffin y algunas condiciones de lluvias con tormentas eléctricas del Triángulo Minero que tendremos levemente. Lluvinas y lluvias ligeras, Río Blanco, como también para el Río Coco, Ocotali, Madrid, posibilidades de algunas lluvias con tormentas eléctricas en horas del mediodía a la tarde. Matagalpa, Huaco y Chontales, pues mantenemos algunas condiciones. Matagalpa, Huaco y Chontales, mantenemos algunas condiciones de algunas lluvias ligeras aisladas, como también en unas lluvias con tormentas eléctricas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.